Ya están elegidos los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, que es la oveja negra de las cortes en Colombia. Los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son elegidos con un mecanismo que permite garantizar que van a ser independientes cuando tengan que tomar una decisión sobre las acciones de los funcionarios que sí son elegidos por voto popular. Pero el Consejo Nacional Electoral, que decide todo lo que tiene que ver con las elecciones, es elegido por los partidos políticos según cómo les haya ido en las elecciones. Esta situación anormal hace que cada cuatro años todos los congresistas se pongan de acuerdo para votar por todos los magistrados que van a quedar elegidos haciendo que el número de magistrados de cada partido sea más o menos proporcional a su número de congresistas. Este mecanismo de elección perverso es una de las cosas que no cambió con el cambio de gobierno así hayan hecho una jugadita para maquillarlo. Para llenar los nueve grupos que hay, el petrismo y sus aliados presentaron una lista en la cual se repartieron ocho entre títeres cuestionados y quemados y dejaron el noveno en un puesto de sacrificio que sabían que iban a perder contra Álvaro Hernán Prada, imputado y llamado a juicio por el caso de manipulación de testigos que involucra a Álvaro Uribe. Todos los congresistas que participaron en esa votación pusieron por encima sus intereses y eso debería recordarnos a los ciudadanos que los únicos que podemos defender los nuestros somos nosotros mismos.